La gran mancha roja de Júpiter se hace más alta a medida que va reduciendo su tamaño, de acuerdo con un estudio publicado por la Administración Nacional de la Euronáutica y del Espacio. Las observaciones de Júpiter datan de hace siglos, pero la primera observación confirmada de la gran mancha roja fue en 1831 y desde ese año han podido medir el tamaño. Científicos de la NASA recurrieron a este archivo de observaciones históricas y las combinaron con datos de naves espaciales desde las dos misiones Voyager en 1979. El grupo se basó en una serie de observaciones anuales de Júpiter que los miembros del equipo han realizado con el telescopio espacial Hubble como parte del proyecto OAL y OPAL. El equipo rastreó la evolución de la gran mancha roja y analizó su tamaño, forma, color y velocidad de deriva, además de observar las velocidades del viento interno de la tormenta, cuando esa información estaba disponible desde la nave espacial. Los nuevos reportes muestran que la tormenta de manera reciente comenzó a desplazarse hacia el oeste más rápido que antes y que siempre se mantiene en la misma latitud, sostenida por corrientes de chorro hacia el norte y sur pero gira alrededor del globo en la dirección opuesta en relación con la rotación hacia el este del planeta. El estudio confirma que la tormenta ha estado disminuyendo en general desde 1878 y es muy grande como para albergar a más de una tierra en este punto, pero el registro histórico indica que el área de la mancha creció temporalmente en la década de 1920. Debido a que la tormenta se ha ido contrayendo, los investigadores esperaban encontrar que los poderosos vientos internos se volvían aún más fuertes, como un patinador de hielo que gira más rápido cuando tira de sus brazos. Los investigadores no están seguros de por qué está sucediendo eso, pero es posible que los químicos que colorean la tormenta sean transportados a la atmósfera a medida que el lugar se estira. Además de que en altitudes más altas, los químicos estarían sujetos a más radiación UV y tomarían un color más profundo. Notimex.